yo creo que sabes que chiqui yo creo que en esta parte donde está la arquería aquí en este centro o la ponemos más para acá aquí en esta que está seco yo creo que ahí hay que ir preparándola saludos amigos y seguidores de recorrido paranormal muy muy buena noche soy Beto Cabrera en esta ocasión estamos haciendo una transmisión especial desde el malecón de Mastrán Sinaloa en una vivienda abandonada una finca que está a la orilla del mar o más bien a pie de playa y ahorita vamos a averiguar qué es lo que sucede aquí el cuidador créanme que nos ha contado cosas inimaginables ahorita que empezábamos el scouting de hecho ni siquiera habíamos iniciado la investigación cuando se empezaron a escuchar varios ruidos voy a pedirle a toda la gente que nos está viendo en este momento que nos ayude a compartir hay ruido de afuera, ignoren el ruido de afuera lo que importa es lo que está aquí adentro saludos y buen malonado, espero que andes bien y ahorita Chiqui va a preparar la ouija porque nos dijeron que estaban haciendo magia negra en esas instalaciones misas negras wey, dijeron verdad misas negras entonces hoy vamos a utilizar la ouija para abrir un portal ¿si? siguiente doctor está muy cargado este lugar como lo experimentamos en el código urbano y hay que dar un poco de luz y no todos los seres que nos traban aquí vamos a comenzar por preparar la ouija porque estoy muy cargada y posteriormente hacernos una protección así es quiero que vean donde vamos a dejar exactamente la la ouija donde está la flecha vamos a a fijar prácticamente la toma esto lo estamos haciendo a nombre de mi compañero y amigo el buen Cris Navarro también mando un saludo muy especial a la funeral de Reina y pues aquí andamos haciendo esta dinámica para abrir ese portal energético que que vale la pena saludos Mari Carmen saludos amigos ayúdenos a compartir saludos a toda la familia Rodríguez Guerrero de Santiago Pino Zacatecas también a a Erika Guerrero que también está en el pendiente buenas noches es mensaje en saludos de verdad quisimos hacerlo más tarde amigos para poder tener la facilidad del sonido sin embargo pues ustedes escuchan que es muy complejo aquí lo interesante no es tanto la parte de los ríos de afuera sino lo que se escucha aquí adentro ahorita ay güey vi una sombra eh chiqui una sombra güey digo no sé si haya tenido que ver con la luz de afuera pero se vio una 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 sombra saludos Erika Guerrero por favor amigos estamos con muy buenos números vamos a levantarlo más es viernes viernes de investigación chiquiquique carcharqueño saludos graciasme por compartir Erika gracias por compartir si Erika vamos a vamos a utilizar la ouija a una a una forma de abrir lo que está aquí porque nos dijeron que estaban haciendo misas negras en esas instalaciones estoy bien nervioso güey no mames siento que hay alguien aquí adentro güey es que sabes que esto nunca hayamos hecho algo tan fuerte como lo que vamos a hacer el día de hoy y si es de preocuparse la verdad porque no es tan sencillo estás haciendo ese tipo de de cosas verdad de hecho mira no me permite cerrar con el control que vamos a realizar no me lo puede si no me lo puede en las actuales como si no quisiera conectarse con nosotros uy güey escucha algo güey saludos socorras a ciudad Juárez ahora te voy a hacer una pequeña protección Beto para que no nos vayamos a llevar nada a día de hoy vas a cerrar un círculo de la ouija verdad güey vamos a cerrar un círculo haz la mochila para acá güey nada más te voy a preparar tantito aquí Beto ok ay güey güey en nombre de Dios Padre en nombre de Dios Hijo en nombre de Dios Espíritu Santo en este momento todo lo que se encuentra aquí ya no pertenece a este plano y lo vamos a ayudar a trascender no nos afecta nada atraemos y nada nos llevamos la veladora se cayó se cayó la veladora se cayó la veladora eh no te están permitiendo cerrar güey es que estamos a pie de playa junto al malecón de Mazatlán quisimos hacerlo más tarde y no no se pudo amigos nosotros pensamos que por la pandemia no iba a haber tanta gente vamos a comenzar con el que es el elemento por el momento para poder comunicarnos con los seres que se encuentran en este lugar saludos Eddie gracias por estar al pendiente Mariela Pidis también gracias Klaus Anabria saludos el buen Chago Cabrera y a toda su familia gracias pongan atención en Agarzado en el que estamos hablando Chiqui y yo nada más saludos a Nelly Pérez saludos Balbina mucho ruido amigos créanme que también a mí me molesta por el poder de la Santísima Trinidad en nombre de Dios Padre en nombre de Dios Hijo y en nombre de Dios Espíritu Santo pido permiso a la energía que se encuentra en este lugar para ayudar a trascender en nombre de Dios Padre en nombre de Dios Hijo y en nombre de Dios Espíritu Santo te pido permiso saludos John saludos mira güey no mames cuidado 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 se mueve se mueve se mueve se va a irse la imagen güey hay que tener tener muchísimo cuidado manifiestate se escucha algo atrás de ti güey ten cuidado manifiestate mira 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 güey no mames no chingues gordo mira 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 exactamente donde está la imagen a la verga cuidado 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 la veladora se apagó güey cuidado güey cuidado güey cuidado cuidado está utilizando ese vidrio güey como portal energético está yéndose ya mira güey vean amigos la fuerza que está agarrando esta círculo hoy dijeron ma 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 güey ah no mames gordo mira mira güey que es esto güey no 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 mames qué es eso güey está prendido algo ahí güey buenas noches ten cuidado güey güey qué es eso güey no alcanza ahí está una sombra mira güey hay una sombra hola hola es un niño a ver güey es un niño Beto qué es güey ven enséñales ahí güey es uno como un muñeco güey no sé qué sea qué es güey es un muñeco Beto ¿estás bien? ¿estás bien? ¿te pegó? ¿te pegó? sí güey Beto ¿cuánto? ten cuidado déjale les muestro un poco más ¿sabes qué? no sabemos había alguien aquí pero me dijo Manuel que no había nadie güey estaban practicando una misa negra Beto estaban algo 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 estás bien Beto sí güey nada más me pegó en la rodilla aquí me pegó güey dice dice Klaus que es un ser de bajo astral muy probablemente sí güey sí completamente ay cabrón a ver 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 sí estamos con mucho cuidado ay cabrón atrás güey atrás ¿sí escuchaste güey? sí sí están agresivos pero aquí lo importante es que nos dijeron que tendríamos que venir a este lugar ¿viste que la veladora estaba apagada? sí güey está encendida no no mames chiqui ¿cómo va a estar encendida? la gente se dio cuenta que estaba apagada güey estaba apagada no no mames güey ¿y tú la levantaste güey? ¿cuál fue la que se cayó? la de acá se cayó y la levanté para cerrar el portal pero esa se apagó Beto donde trascendió pero algo más claramente no se quiere ir y un claro ejemplo es todo lo que estamos viendo en este lugar dice Aleli que se ve alguien parado afuera güey en la ventana vamos a ver güey solamente que sea la pero ¿qué es esto güey? por aquí no podemos salir o sí güey? no no salió espérame aquí hay una bolsa negra güey se metió alguien güey hola amigos precisamente les explico el contexto estamos en tapado por estas lonas que están grapadas nosotros ingresamos por una parte de abajo el cuidador nos dijo aquí no entra absolutamente nadie hicimos que se carcajeó alguien güey no no estás cabrón güey hola vamos a ver que no que no hay alguien Beto porque no nos consta aquí hay no no creo que sean vivos mira no 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 es que sabes que está muy fuerte está muy muy fuerte hola aparte las plasmaciones que se están formando güey mira esa parece ahí parece una cara de demonio güey mira güey bien cabrón no 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 si la ves güey si está claro vean se ve bien clarita se ve como con cuernos ya viste agárrame la lámpara güey que no puedo se ve con cuernos Beto mira güey aquí güey mira la boca la nariz los ojos y los cuernos güey güey no puedes apagar eso güey mira sabes que deja güey Beto si pero eso no hay que apagarlo nada más traes agua güey estoy seguro que se trata agua bendita vamos a hacer una pequeña oración Beto aquí aquí están haciendo algo güey muy fuerte amigos créanme que que batallamos muchísimo para conseguir este permiso yo no puedo aguantar aquí estar tanto güey págalo güey todo lo malo que se encuentra aquí se destruye todo lo malo no güey yo no qué pasó güey vente güey mejor vente güey vente güey vente güey vente vente no mames lo pudiste apagar hay que apagarlo güey no se puede güey está muy encerrado todo esto están están aconteciendo demasiadas cosas extrañas está demasiado cargado amigos les digo les repito la gente nos huele a quemado ya güey estás bien no güey estás bien güey ay güey ya ves güey estás bien güey saludos barbina está horrible esto y fíjense que combinado con el ruido afuera como que todo se encierra todo se se envuelve y y genera este tipo de lugares bueno pues bien genera este tipo de manifestaciones yo alcanzo a ver aquí rostros malignos como todo en su momento ay güey estás bien güey y güey no estará el vigilante queréndonos jugar una broma güey escucha muy feo cabrón o gente que está muy fuerte aquí todo esto de todo si hay gente pero están en el malecón es que fíjate que trato yo de ver que es lo que está en este espacio güey y y explicar un poquito güey lo que aquí hay güey de hecho esta es una zona como abierta ¿no güey? sí como si estuviera algo sumamente ah cabrón ¿qué fue eso Beto? no mames espera güey tenía cuernos ¿eh? a ver agarra 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 con cuidado Beto cuidado 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 es que fíjate es que fíjate pasan las transiciones a ver ten cuidado Beto ¿eh? estaba algo parado ay güey voy güey quiero descansar que no haya nadie aquí afuera ¿qué fue? espera güey no fuéramos cuidado güey espera espera uy 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 ahí anda caminando alguien viene alguien güey viene alguien güey si decían mi nombre güey no mames güey pero yo no dije dónde iba a estar cabrón te dijeron Beto hola buenas noches aguas güey aguas 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 chiqui aguas ey ¿quién anda ahí? pasos pasos vamos haciendo una grabación para nivel nacional ten cuidado güey buenas noches oye güey chiqui aguanta Sí, veo a alguien ahí, güey. Espera. Oye, güey, aquí no puede haber nadie. Aquí topa, güey. Y se vio a alguien, güey. Sí, está cerrado, güey. No sé, claro, quién me haya llamado. Dice Erika que se ven manifestaciones. ¡Ay, ay, 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 chiqui! A ver, no, ¿sabes qué? Agárrame la televisión, agárrame la televisión. Pero, Beto, no vayas. Dijeron tu nombre, Beto. Dijeron tu nombre, Beto. Mira, mira, mira. Ahí está. Amigos, ayúdenos a compartir, por favor. No es nada sencillo estar en este lugar. Créanme que la parte energética está muy, muy complicada. Así es. Un niño dijo el nombre de Beto. ¿Qué es eso? No es así. Es un baño. Pero aquí llega. Bueno, pues a la gente, porque yo vivo algo con cuernos en la parte de afuera, ¿no? Y muy probablemente, tendré que ver algo con alguien que estaba en la parte del techo, pero se va a recordar que en este alrededor no hay nadie, o sea, el terreno está cercado. Solamente está la persona que cuida. Y en la región, ¿qué vamos a hacer? Tres kilos arriba, retumbó. Retumbó, ¿verdad? Sí. A ver, Tres. Tres kilos, ¿verdad? No sé, pero no he pasado por aquí, topado a la barda, Beto. ¡Uy! ¡Mierda! Beto, Beto, Beto. Tiene que ver con la vista, bro. Así es. Sí, sí estaba, sí. ¿Sabes qué sería bueno, Beto? Jugar un poco con la ouija, pero pedirle a la gente que nos ayude a compartir, Beto. Llegar a mil quinientas personas y continuar con la ouija. Porque la verdad no nos van a dejar en paz hasta que no logremos cerrar lo que abrimos, Beto. Y es que ¿sabes qué es lo que le preocupa a toda la gente que nos está sintonizando en este momento? Que un niño dijo tu nombre. Y la gente me está comentando mucho de eso, de que están preocupados por ti. Pues yo lo único que tengo, incertidumbre. ¡Aaah, la verga! Cuidado, Beto. ¿Qué fue eso? Vete a la verga, chiqui. ¿Escuchaste? ¿Sí? Fue nuestra imaginación y se escuchó así, güey. No, si se escuchó así, como un demonio, güey. Como un demonio. Uy, 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 uy. Uy. ¿Hola? Se escuchó súper claro, güey. Como un... ¡Uy, Beto! ¡Uy, uy, uy! ¿Hola? ¿Vete a la verga, güey? ¿Escuchaste? Aquí hay algo abierto, güey. Saludos, amigos, saludos. Saludos, Irmao. Martín Hernández. Hasta la Ciudad de México. A Sandy y Maya también. ¿Sabes qué, güey? Todo tiene que ver con la huija, güey. ¿Sabes? Los vivos no son Beto. Ya recorrimos el sitio. No hay nadie afuera, güey. No hay nadie más que de pasada. Y la verdad sí está un poco inexplicable esto. A veces dicen todos que fue un gruñido. Pero es que no hay nada, güey. O sea, realmente son... ¡Uy! ¿Escuchaste? Sí, güey. Como monedas, ¿no? Es que, ¿sabes qué, güey? Siento que tú, en el momento que... Que la estabas preparando, ¿verdad? Sí, güey. Se abrió algo, güey. Aparte, hoy empezamos muy agresivos, güey. O sea... ¡Uy! Ay, no mames, chiquito. Eso es a alguien, güey, eh. No, no hay nadie. Nadie, nadie. Hola. 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 Realmente no, güey. Cuidado, güey. Cuidado, cuidado, cuidado. Mayra dice que se vio algo en la ventana. Y es que, por ejemplo, los gruñidos, güey. Fueron súper, súper claros. No, Miriam. Ya... Ah, tenemos Spirit Box, güey. Tenemos Spirit Box. Ok, vamos a jugar Spirit Box. Pero, ¿sabes qué? Todo más que gruñidos son como... Como un gruñido. Sí es un gruñido, pero como del diablo. Es algo que tiene mucho que ver con la ouija, Beto. Y con la imagen que nos acabamos de encontrar. Tenían cuernos. Y la plasmación que tuviste tenía cuernos. Eso no es coincidencia, Beto. Saludos, Kenia. Gracias. Y es que, ¿sabes qué, güey? Yo lo... La neta, güey. La neta. No sé si tú lo viste. Ahí, güey. En ese orificio. Se vio, güey. En esa ventana. Se vio algo, güey. No te preocupes, Edi. Sabemos de la consecuencia de utilizar la ouija en esa magnitud. Decidimos provocar a las energías. Para que se manifestaran. Y esa es la intención. Ya está rastreado. O sea, dice la gente que rastremos bien el lugar, güey. No, nosotros no nos podemos meter. Déjalo, hago rápido, güey. Cuesta de que son tres cuartos, únicamente, de todo. Es esto, amigos. Es esto. A la parte de aquel lado no podemos salir. A menos que nos deje este muchacho. ¡Ay, güey! Beto. Ay, hijo de su puta madre, fue aquí arriba, güey. Esto se puede derrumbar, cabrón. Sí, retumbó aquí arriba. Fue aquí en los tejabanes, güey. ¿Y esto se puede que? Pasitos, pasitos, güey. Como de niño. Sí, dice claro que sí se vio algo con cuernos. Entonces, energéticamente, dicen, por ahí estamos jugando, le digo, sí. Pero esa era la intención, güey. Para eso vienes tú, güey. Así es, güey. Un momento. ¿Hola? Sí sientes, güey, como que precisamente cuando vamos caminando un poco... ¡Ay, güey! Están arrastrándose, güey. Están arrastrándose, güey. Mira, Beto, ¿qué te parece si pasamos y mostramos lo que se estaba incendiando? Ahorita que... No, pues ya se deshizo, güey. ¿Sabes esto, no, güey? ¿Le diste la boca en la nariz? No, güey. A ver, tú que... Puedes agarrar eso, güey. Pero aquí hay cosas quemadas, güey, mira. Eso está quemado, güey. Esto de aquí como... Sí, mira, está quemado, güey, mira. Eso también está quemado. ¿Hola? Mira, Beto. ¿Se alcanza a ver la... La cara... Que... Que raro que precisamente ahí, güey... Ah, ya, ya regresó. Se haya ido la... ¿La señal? La señal, güey. ¡Adi, güey! ¿Lo escuchaste, güey? Dice, Paulina, que un animal en el techo, güey. Puede ser. No, porque recuerda que lo que está aquí alrededor está hacia abajo, Beto. La güey, hija sigue intacta, güey. No se ha movido. ¿Es que dónde sacamos...? No, si nos metemos ahí... Ah, mira, buena idea, güey. Dicen que si dejamos la cámara grabando fijamente aquí a la... A la güey, güey, podría ser, güey. Sí. Podría ser, güey. Ay, güey. Otra vez, güey. Escuchan pasos, güey. Podríamos dejarla ahí, güey. Así, güey. Así se ve perfecto con las veladoras. Que se quede fija, güey. Para ver si sucede algo, ¿no? Ahorita utilizamos al Speedbox, amigos, pero también ayúdenos a compartir. Se ha puesto muy, muy canijo. En esta parte. Sí, sí, discúlpenos eso de la música. La verdad, sí, pues no, 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 no podemos hacer nada. Pero sí teníamos que venir a grabar esas instalaciones. Quieren que usamos al Speedbox, güey? Ok, güey. ¿Qué te parece si utilizamos el Speedbox para preguntar y únicamente le pedimos a las entidades que se encuentran en este lugar que nos conteste sí o no para confirmar o descartar? Aguas, 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 güey. Aguas, entonces, sí, güey. ¿Color azul? Ok, vamos a poner la color azul. Dice un mentado ángel que es que él cree que nosotros aventamos las cosas, no nos mismos. Pero pues eso no va con nosotros, amigos. No sé qué equipos están acostumbrados ustedes a ver. Vamos a estar aquí frente a la cámara para ver si nos contestan. Gracias, Héctor Martínez, por invitar a la gente a compartir. Gracias a la gente que está conectada. Ay, Dios, ¿escuchaste, güey? O sea, es mamón, güey. Escuchame, vamos a meter. Vamos, vamos. Vamos a dejar la que la toma ahí. Vamos a recordar los Speedbox. Vamos, güey. Pero hay que pedirle a las entidades. Pido a las energías que se encuentran en este espacio se hagan presentes. Vamos, güey. Vamos, güey. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No, no chingues, güey. Hoy, güey. Otra vez. ¿Fue como acá arriba, no? Fue arriba otra vez, güey, sí. Dice que hay alguien en la puerta, güey. Es que yo también lo vi, güey. ¿Sabes qué, Gretto? Sí, vamos a jugar a la vez. No, güey. No lo puedo jugar yo, güey. Allá atrás de ti había alguien, güey. Y necesitas otro jugador. Y necesitas otro jugador. Aparte vamos a ir a grabar Desvelado Rec a otro sitio, güey. Y es donde tenemos que estar más preparados también. Hoy, güey. ¿Escuchas bien? Sí, güey. Es que se siguen escuchando ruidos. Ustedes pueden descartar totalmente los ruidos de afuera, que es la música. Y de hecho, amigos, vamos a tener que cortar porque... La intención, güey, no es que me vayan a cobrar los derechos. Me están cobrando los derechos de música. Ya me apareció una notificación, güey. Yo creo que por recomendación, este... Cierra tu juego, güey. Dicen que se movió la cámara, güey. Pero yo no me di cuenta de eso. No, Oriana, no vamos a jugarlo. Yo, de hecho, le comenté a Chiqui que no lo quiero jugar. Está muy fuerte todo lo que se encuentra aquí, güey. Saludos, Nelly Pérez. Amigos, estoy teniendo dificultades con la transmisión. Facebook me está queriendo cobrar los derechos de la música. ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos, güey? Ok, entonces, lo más conveniente, Beto, para no interferir con la transmisión y las notificaciones que estamos recibiendo. Bueno, para terminar la transmisión, vamos a pedirle a la energía que se encuentra aquí, si nos podemos retirar. Y posteriormente se va a dar lo que es el... El RIPAX, ¿eh? Yo creo que sí, Chiqui, le ha hecho... Me duele un poquito la garganta, güey. ¡Oye, oye, 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 oye. ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Qué, güey? ¡Mira! ¡No! ¡Ah, cabrón! Estaba aquí en medio, ¿no, güey? Estaba aquí, Beto. No se está diciendo que no. Güey, Chiqui, pero no la puede mover, güey. Mira, se cayó como agua, ¿o qué es, güey? Está al revés, esa madre, güey. Está al revés. Y están las... La parafina de veladoras, Beto. ¡Ay! Amigos. Vamos a tener que... Necesito que cierres esto, Chiqui. Voy a cerrar la transmisión, amigos, porque Facebook me está cobrando derechos. Deja, voy preparándolo, ¿verdad? Hay que cerrar esto, amigos. Muchas gracias, que tengan una excelente noche. Vamos a revisar todo el material que se pudo haber captado en esta investigación. ¿Ok? O, Randa, es que no, esto no es un show, esto no es un... No es entretenimiento, son investigaciones paranormales. Y de verdad, o sea, tenemos que finalizar. No podemos, no podemos dejar la transmisión aquí, porque nos la van a tumbar y no la van a poder ver ustedes ni siquiera en repetición. ¿Sale? La transmisión está incompleta, ya está revisado todo. No, no podemos hacer nada más. No quisiéramos irnos, amigos. De verdad no quisiéramos irnos, pero tenemos que retirarnos. Tenemos que retirarnos. Yo les agradezco de antemano que estén al pendiente. ¿Qué les parece? Y los invito a revisar detalladamente la investigación de esta noche y a ver qué encontraron en evidencia. Hay mucha evidencia. Hoy, güey. Otra vez, güey. Es que no mames, güey. Aquí... No nos déjame, tú. Escucha. Toda la verga, güey. ¿Ya ves, güey? Esta madre, cabrón. No mames. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabes que no me cono, mi querido Felipe? Que quita el sonido. Que quita el sonido, güey. No, no se puede. Voy. Voy. No, no mames. Paso, güey. No, es que ya vámonos. Por la integridad y el bien de los dos, güey. Vámonos. No, pero el cierre nada más va a ser el... Cerrar el portal. El portal que se abrió para poder hacer esta investigación. Utilizamos el elemento fuego. Y la ouija para hacer algo sumamente interesante, amigos. Cuidado, güey. Es que es aquí arriba, güey. Como un golpe, ¿no? Gracias por preocuparte por la integridad física de nosotros y espiritual. Saludos también a niño de Anely Pérez por su cumpleaños. A Yose también por su cumpleaños. Mucha gente que está al pendiente de esto. Nos vamos a retirar, amigos y seguidores de Recorrido Paranormal. Esto a nombre de mi compañero y amigo. Otra vez. Muchas, güey. Otra vez. Vamos a ver qué punto ya. Vamos a cerrar esto. Tengan excelente noche. Agradecer a nuestro patrocinador Funerales Reina. Bendiciones. Fuerte abrazo. Gracias por estar al pendiente. Vamos. Vamos a checar, por favor, tenidamente lo que se captó. Yo estoy seguro que se captó el maligno, güey. Neta. Estoy segurísimo, güey. Gracias. Esto fue. Recorrido Paranormal. Una producción. ¿Dónde el recorrido? Se convierte. En leyenda. Amigos, eso de ponerle derechos de autor, chequenlo, el algoritmo de Facebook no se maneja así, ¿eh? ¿Sabes qué? Tengan cuidado, ¿eh? Tengan cuidado con eso. Vámonos.